...cuarta edición de los premios a nivel nacional a los medios de comunicación, de radio, televisión, gráfica y páginas web, denominado Héctor Florencio Lucero. En este evento participan medios periodísticos, locutores, conductores, locutores de todo el país, y bueno, estamos en la víspera de recibir el material de inscripción, donde una vez que se llegan a Malargue, nosotros los mandamos a Buenos Aires, a Capital Federal, donde el jurado puntúa los trabajos de cada uno, y bueno, ahí sale el ganador de cada rubro, porque son 80 rubros que hay para elegir cada cual, elige de los 80 rubros que hay, elige un rubro, y bueno, y ese rubro el jurado de Capital Federal puntúa los trabajos, y bueno, ahí salen los ganadores.